Muchas gracias, compañero en control principal de Hablecomable, Televisión Digitales. Han llegado dirigentes del Partido Nacional aquí a la sector de la obrera. Voy a hablar con el abogado Riberto Echán Castillo. Abogado, lamentable lo que ha pasado con Dagoberto esta mañana. Desconocidos le han quitado la vida. Estamos muy tristes por la muerte del amigo Dagoberto Vialta. Y eso tiene connotaciones de conspiración contra nosotros. Porque en el caso particular de Dago y la semana pasada que fue enterrado Obdulio Likona, otro de los líderes del partido en esta zona, no es una coincidencia que el día de hoy hayan asesinado a Dago, eliminándolo. Pero nosotros condenamos esto, pero vamos a continuar trabajando porque esa es la función que tenemos, porque queremos mejorar nuestro país. Bueno, Dago era un hombre, un dirigente de base, un dirigente de barrios y colonias, que le tenía mucho aprecio. ¿Cree que va algo dirigido esto? Yo sí creo que hay un plan para intimidar a los que estamos trabajando con el partido nacional, pero eso no lo van a lograr porque eso no es de esa manera que nos van a derrotar, sino que, bueno, con un trabajo de parte de los otros, pero nosotros, como le digo, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo hondureño. ¿Usted, usted, usted, yo sí creo que hay una conspiración acá? Usted estuvo muy de cerca siempre con Dago, ¿no? Sí, yo hace unos 14 años que lo conocía, hemos trabajado en política de manera casi permanente, últimamente no lo había visto, yo me había retirado de la política, pero he vuelto, pero lamentamos, como le dije profundamente, el fallecimiento de este buen amigo y buen líder del partido nacional. Gracias, abogado Rigoberto Chan Castillo, en nuestro más sentido pésame. Por acá ha llegado también el abogado David Chávez. Abogado, notablemente dolido por esta noticia con esta gente acá, donde usted ha compartido mucho con Dago y toda esta gente aquí de la colonia Laurera. Bueno, lamentamos profundamente, Dago era un hombre con una vocación de servicio extraordinaria, todos sus vecinos lo querían, no tenía problemas con nadie, al contrario, yo siempre fui una persona que se dedicó a ayudar a todo mundo, pues a un llamado fuerte a los cuerpos de seguridad, para que esto no quede en impunidad. Yo en lo particular haré lo que tenga que hacer para dar con el paradero de estos criminales que mataron hoy a una persona inocente, que deja en luto al partido nacional. Sin lugar a dudas, hoy el partido nacional pierde uno de sus mejores elementos, como perdimos uno también la semana pasada. Es decir, en menos de una semana, dos grandes líderes de nuestro partido, Obdulio Licona, de la Bionión, han perdido su vida de la misma manera, exactamente de la misma manera. Yo he estado hablando con, hablé con el presidente de la república temprano, le pedí que nos ayudara, hablé con el director de la DPI, hablé con el ministro de seguridad, y hablé con la gente del ministerio público para que pusieran todo su empeño, que esto no quede en impunidad, y yo voy a estar de manera constante y permanente para que atrapen a estos delincuentes, a estos criminales, y los tengan que llevar a las rejas, esto ya no puede seguir. ¿De dónde podría venir esto? ¿Hay pugna entre los movimientos internos? No, 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 yo creo que hay que esperar que los cuerpos de seguridad digan, pero van a capturar a los delincuentes, de eso no me cabe la menor duda. Bien, muchas gracias. Abogado David Chávez, dirigente del partido nacional, y por supuesto que es miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Congreso Nacional de la República, ha venido hasta aquí al lugar donde han asesinado a Dagoberto Villalta, y que hace unas horas ya ha sido levantado su cuerpo, y que ya está en la morgue del ministerio público, le espera la autopsia correspondiente y que sus familiares puedan presentarse para retirarlo y comenzar con el velatorio mañana, lo más seguro será el sepelio en algún cementerio de la localidad. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día, retorno con ustedes.